Estuve guionando la campaña política, digamos, en cuatro etapas, que primero fue visualizar y captar a estas mujeres que querían participar y ser protagonistas de la política. En la segunda etapa se le hizo una formación profesional, se las capacitó en todo tipo de técnicas que hacen y ayudan a la estrategia política en terreno y tuvimos varias capacitaciones también de fiscalización, que fue un apoyo desde la Red de Mujeres de la Concordia. Se hizo capacitación en oratoria, en terreno, en cómo captar a la gente, cómo poder dialogar para que la gente entienda el mensaje que nosotros llevamos desde la comunicación política. Y en tercer lugar tuvimos la tarea de visualizar esas chicas, esas 54 candidatas que captamos a través de todo lo que sea la parte multimedia. Terminado esto que tuvimos fue el trabajo en terreno y de campaña electoral. Con toda la Red de Mujeres hemos llegado a poder fidelizar 42.000 votos del sector de las mujeres. Mundialmente se está dando ese voto de confianza hacia la mujer y su participación en la política.